La neta, como todas las navidades, yo siempre era el güey que insistía con que la navidad también se trataba de los regalos, vamos a abrir los regalos, traes un regalo, yo traigo un regalo. Podcast pasado acordamos que los dos íbamos a gastar 500 pesos y eso iba a ser el regalo, o sea, y nos ibas a hacer un intercambio de regalos tú y yo. Creo que nunca hemos hecho esto, ¿no? Nos hemos dado como cosas. ¿Qué me has dado? Te di... ¿Colución? Te di mi libro. Pero bueno, eso no vale. Este libro, claro. Sí, nunca lo he dado. ¿Te di un bacacho? Ah, sí, cierto. Te di un bacacho, es un excelente run y te di uno. Sí, sí, cierto, ahí está en el estudio. ¿Qué más? Te he intentado, he intentado vestirte y no he podido. Me diste una camiseta. He intentado. Y no lo has podido. He intentado meterle color y no he podido. Sí, digo, la neta, nunca, esos regalos no valen, porque eso fue para una campaña tuya y yo no porque saqué mi libro y tú no porque saqué ropa, o sea, esos no son regalos reales. Este es el primer regalo que no es merch. ¿Estás de acuerdo? ¿Espero? O si es merch, ya vale la madre. No, no es merch, no es merch. No, pues una ciudadana, amigos, pues la recibe. No, 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 no es 100% merch. 100% merch no es. Ya te di mi libro, entonces yo ya quemé esa bala y aparte vale menos de 500. Sí, me pudiste haber regalado tu libro en Navidad, te hubieses esperado. Sí, pero no, porque vale más de 500. Ya. Ok, bueno. Bueno, saca tu regalo. Aquí lo tengo, ¿quién empieza? Los dos al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, me acosa que alguien sea, ¿qué será? No, yo digo que cada quien, hay que hacer un piedra, pedra y tijera porque tenemos que... Muchísimas gracias, Roberto, tengo esto para ti. Gracias. El empaque es uno que ya tenía en mi casa, ¿sabes? Sí, el empaque es uno que está en casa de mis papás. Sí. Mi mamá me hizo el favor de prestar. Que la neta, la gente que regala cosas en bolsas es la gente que no le gusta empacar. Entonces... Ah, bueno, man. Tú empiezas, tú empiezas. ¿Qué es eso? Nooo. Yo he visto esto en internet. Está cabrón, ese es mi corazón. Está cabrón, güey. What the fuck? Sí, güey. He visto esto de morras. Es rosita. Sí, güey. Yo lo vi. Digo, a la gente que nos está escuchando, es un micrófono que tiene una bocina integrada. Y yo lo vi en el podcast de Joe Rogan porque invitó a Snoop Dogg y Snoop Dogg trae uno de esos. Y el vato empieza a hacer su propio pedo con su micrófono. Muchísimas gracias, güey. Está bien ahora y siento que va con tu personalidad, güey. Está chido. Vi uno de una morra que tenía esto en una colonia rica. Sí. Y dice, estoy buscando un sugar daddy. Sí, sí, sí. Digo, ¿lo puedes abrir? ¿Lo pongo? ¿Ojalá que traiga pilas? ¿Traerá? No, pues ahorita checamos a ver si sí. Pero muchísimas gracias, güey. Lo aprecio mucho. Bueno, ahora me toca abrir tu regalo. ¿De qué color? Ahora sí, es una de un color que te gusta y es sutil, pero es supreme. Está chida, güey. Es una playera edición limitada, ya no existe. O sea, ahorita en Reventa nada más la puedes conseguir. Pero, o sea, es full black. Ahorita también tienes una playera 100% negra, pero esta tiene una cosita que es de que los que conocen es a huevo. La está usando algo muy cabrón. Mira, la neta, somos buenos regaladores. Creo que esa sí te la voy a ver. Sí, esta sí la voy a usar en podcasts especiales. Cuando traiga la de Supreme aquí, el chiquito, va a ser un podcast especial. Está chida, güey. Un Yo Nunca Nunca, que es un jugador de cards. Yo porque quería jugarlo ahorita contigo, pero sí. A huevo. También un deck de cards de Supreme. De Supreme. Es una mini colección. A huevo, gracias, güey. Qué chingón. Y ya, güey. Pues bueno, ahí está el intercambio de regalos. Eso fue. Creo que fueron buenos regalos los dos. Sí, creo que está bien, ¿no? Me gustaría que abrieras tu micrófono, la neta. O sea, me gustaría genuinamente. Es que te quiero enseñar el video de Snoop Dogg, güey. Mientras tú lo abres. ¿Tiene baterías? No sé, sino aquí tenemos. ¡A la madre! Tengo algo más. ¿De qué? Recibí un paquete. Déjame ir a mi carro. En chinga. Recibí un paquete en mi casa. Con uno que era para Roberto Martínez y el otro era para Jacobo Wong. Va a haber. Creo que es de Spotify. No sé. Ok. Creo. Si no es una bomba. Sí, ojalá que sea. Pero no sé cómo. Alguien no sé quién tiene mi dirección, pero alguien mandó un paquete. De dos cosas. Ajá. A ver, traítelo. ¿Quieres dejar el paquete? Sí, los de Spotify te han mandado. A ti también cosas a tu casa. Ajá. En lo que lo armé. ¡What the fuck! Está prevo, güey, la neta. A ver, intenta abrir esto. En lo que déjame ir por eso, ¿eh? Va. Muy tarde. Bueno, me vas a dejar con la gente un ratito. Y bueno, estamos de vuelta en el podcast cosas. ¿Lo compraste para ti, pendejo? No, no, no. Es desde que lo vi y dije... Es desde que lo que tú quieres. Check. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Qué buena fe. Güey, puedes llegar a cualquier lugar. ¡Ayuda! ¿Esconderte en el clóset de alguien? ¿Meterte a la casa de alguien? Ve. Oye. ¡Wow! Qué locura. Muchísimas gracias, güey. Check. ¡Check! ¡Ah! Check. Tiene como varios efectitos. Ah, quiero ver el micro. Quiero ver si es el mismo. Según yo sí es, güey. Sí es, güey. Es como un fidget spinner. Sí. ¿Sacás? Y tiene las barritas. A ver, préndelo. Check. ¡Yow, yow, 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 yow! ¡Estás escuchando el podcast número uno de todo México! Nada más que tienes que sumarlo de YouTube y Spotify. Y Facebook también, sí. Ajá, y sí, sí, a huevos sí es. Pero tiene... ¡Check, check, check! A ver, tiene como varios efectos de pedo, ¿no? ¡Dos, dos, dos, dos! Tú no querías más, tú no se compraste dos culeros. ¿Has visto el capítulo de los Simpsons? En donde Marge cumpleaños y Homero le regala a Marge de cumpleaños una bola de boliche. Me siento como eso, güey. Porque sí, mira, pero oye, yo no quiero... Cuando lo dejes cesar, me lo prestas, güey. ¡Ey! No, no, ha hecho un gran regalo, sí. Sí, se me hace que sí va a estar chido. Ah, güey, muchísimas gracias. Pero bueno. ¡Ah, qué chistoso, güey! Entonces, la próxima es que sea un capítulo especial. Me voy a poner mi camiseta negra supreme. Así va a ser. Va a ser como para los que saben... Es de gala, güey. Cuando vayas a salir... Para los que saben del podcast y vieron este capítulo, van a identificar que hay algo en ese capítulo. Está chingona, la neta está chingona. Y ahorita ya no la consigues de ningún lado, ¿eh? Sí. O sea, se acabó. ¿Dónde la sacaste? En Londres. ¿Londres? Órale, o sea, la que habías comprado desde allá. Sí, era algo que tenía y son cosas que tengo. ¿Y eran como regalos de emergencia? No, regalos de emergencia. Nomás lo tenía ahí, pero pues yo no lo puedo usar porque yo tengo amigos cool. Ah, güey. ¿Sabes? Pero ahí está, ¿sabes? No, pues muchas gracias. Oye, bueno, entonces llegó este paquete a tu casa. Esto, ajá. Llegó un paquete, pero no me avisaron. Sí. O sea, yo no estoy enterado, pero llegó uno a tu nombre también. Entonces supuse que es o una bomba o algo de Spotify porque son los únicos que están en mi dirección. Por favor, no me manden cosas para Roberto porque las voy a tirar a la basura, ¿eh? Más o menos que sean dos. Entonces, Roberto y Jacobo Bonsi, ¿no? ¿Puedo usar de P.O. Box o no? ¡No, hombre, güey! Te la bañas. Sí, es Spotify, ¿eh? ¿Poderás a la gente de Spotify? Abrimos una... Este es Navidad. Sí. O sea, ajá. Entonces, una disculpa a la gente que está escuchando, pero para los que están oyendo, imagínense, estamos Roberto y yo abriendo regalos porque es Navidad y es el último podcast. ¿Qué es el podcast? ¿Quieres una tote bag? Una bolsita para hacer el súper. Ah, what the fuck. Gracias para Spotify. Cuando quieran, ahí tienen su casa en Casa Jacobo. Gracias, podcast, por el... ¿Qué? Spotify por el regalo. Sí. Digo, Spotify tiene ya varios podcasts exclusivos que están posicionados arriba de nosotros. Ya la tabla se llenó. Sí, pero ¿es porque los promocionan más o porque legítimamente sí están chidos? Creo que yo creo... No he visto ninguno o no he escuchado ninguno. Yo quiero creer que es porque están chidos. ¿Porque están chidos? Sí, porque los promocionan, pero también porque están chidos. O sea, promocionan cosas chidas. Hay una sección de nuevos y sí salen muchos de Spotify arriba del podcast de Juan, que igual a Juan se le está pelando para empezar uno. Sí, pero también, por ejemplo, cuando metimos a cosas en Apple, estábamos en dos y en tres de que en la primera semana. O sea, nos bustean. Yo creo que es dependiendo de qué tanto creces de una semana para otra. ¿Y cómo estamos con Apple? ¿Seguimos o no? No sé, güey. Tengo rato sin checar. Vamos a ver cómo vamos con Apple. Lo checamos. Pero muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó todo este año. Sí. En Spotify, en YouTube, en Facebook, en los clips, en el Instagram de Roberto, que estoy ahí. En el Facebook también estás ahí presente. Aparezco cada tanto, cada dos días, cada luna llena. No, más que cada luna llena. Los de cosas se suben a las dos de la tarde todos los días. ¿Todos los días? Sí, de lunes a día no hay clip de cosas. ¿No? ¿Por qué no sabía eso? De lunes a domingo. A las dos de la tarde. ¿De lunes a domingo hay un clip de cosas? Sí, normalmente hay clip de cosas. Bueno, no. Es que es una... Por ejemplo, hoy no hubo a las dos de la tarde porque como hoy subimos capítulo creativo, no hay clip de cosas. Entonces, casi diario, casi diario. Antes de... Creo que esto es como la intro del podcast. Mostramos regalos, hablamos de Navidad tantito.